Bueno, en realidad lo que sucede siempre previo a un debut pero con la importancia que evidentemente tiene el debut con la selección argentina y circunstancialmente volver a competir con la última campeona del mundo lo cual hace un partido de un nivel de exigencia extremadamente alto Bueno, en realidad respecto del partido de mañana lo primero que hay que decir que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó hace algunos meses atrás Las consecuencias del partido de mañana serán que haya algún ganador que se termine el empate pero de ninguna manera va a cambiar a reemplazar o a dejarnos más tranquilos si el resultado es diferente porque la final de la Copa del Mundo es un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!